You know the day destroys the night Night divides the day 1968 representó para Jim Morrison y The Doors la grabación de su tercera producción. Con este disco lograron escalar al puesto número uno en las vistas gracias al sencillo Hello I Love You. También representó una serie de cambios importantes para la banda, como por ejemplo el sonido de Ray Mansalek, quien cambió su teclado Box Continental por un Gibson G101. Los sencillos de apoyo de esta producción fueron de Arnold Solder y Hello I Love You y como curiosidad el tema que da nombre a este disco Waiting for the Sun no fue escrito sino hasta dos años después para la producción Morrison de Houghton. Les damos la bienvenida a esta segunda y última parte de este especial dedicado a James Douglas Morrison y su agrupación The Doors. ¡Suscríbete al canal!